¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Hoy estamos conversando sobre la gerencia de riesgos y sobre sus diferentes pasos. Ya indicamos el paso número uno, la identificación de los riesgos. Y recomendamos. Papel y lápiz. Anote. Identifique cuáles son esos riesgos. Por ejemplo, si usted es un emprendedor, el primer riesgo es el del mercado. Es decir, ¿venderé este producto que estoy realizando? ¿Cuánto venderé? ¿Qué cosas pueden incidir en la venta de este producto o en la fabricación de este producto? Vamos a andar un poquito más en la identificación, por favor, Livia. Ok. Identificar los riesgos creo que es el paso más importante, el principal. Y es como tú dices, tendríamos que tomar papel y lápiz, identificar todos los efectos internos de mi organización, de mi entorno, de mi grupo que afectan el negocio positivamente. Y luego los factores externos. Dentro de los factores externos están los factores climáticos, los factores políticos, el factor cambiario, mercados alternos, competitividad. Está muy bien. Mira, a través de roba de herencia todos nos preguntan también esto, dentro de la identificación de los riesgos. En el caso de una familia, una pareja que se está casando, tiene que hacer esa lista. Identificar los riesgos en los que se está metiendo. Así es. Imagínate. Esa lista tiene que... Mucha gente no la hace. Mucha gente se enamora y corre ese riesgo. Pero es necesario hacer esa lista, ¿verdad? Hay que hacerlo para poder afrontarlo o después transferirlo. Y cada uno de las parejas, pues cada una de las personas que conforme esa pareja lleva su lista. Mira, mi amor, aquí está la lista mía. Estos son los riesgos que corro contigo. Y viceversa. Un buen ejercicio. Sí, claro. Por supuesto. Después que identificamos esos riesgos, determinamos que tenemos el riesgo A, B y C, ¿qué hacemos? Luego viene la segunda fase, que es el análisis de esos riesgos previamente identificados. El resultado del análisis nos permite conocer los efectos previsibles de cada riesgo. La clase de riesgo a la cual estamos expuestos, a la cual está expuesta la organización, de acuerdo con la experiencia, muchas veces, de expertos en la materia. Podemos también asimilarlo con casos análogos de empresas o situaciones similares que nos ayuden a identificar. Si nosotros no podemos hacerlo por cuenta propia, compararlo con casos análogos es muy saludable. Eso nos ayuda porque la experiencia de los demás siempre nutren. Primer paso, identificación. Segundo paso, análisis. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Reducción y eliminación de los riesgos. Ajá. Esto consiste en conocer los efectos potenciales. Hay que estudiar qué medidas se pueden aplicar en la organización para reducirlos, eliminarlos. Sí. Los riesgos, en mi opinión, yo creo que no se pueden eliminar por completo a menos que te deshagas de algo, pero te deshaces de una parte del riesgo, pero no de todo. Voy a colocar un ejemplo. Yo siempre coloco este ejemplo. Puede ser fastidioso, pero lo coloco. Sí se pueden eliminar riesgos. Te voy a dar un ejemplo. Tú estás en una fiesta. Son las tres de la mañana. Y media fiesta te pide la cola. Dame la cola que ya. No, yo me voy para allá. Yo voy para acá. Déjame por aquí. Podemos eliminar ese riesgo. ¿Sabes cómo? Claro, te quedas en la fiesta. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Eliminaste el riesgo. Eliminaste el riesgo de, por ejemplo, tener un accidente de tránsito a las cuatro de la mañana. Pero permanece el riesgo. Cada quien toma su taxi el día siguiente. Pero es un manejo. Sí, claro. Lo coloco como ejemplo porque es un manejo del riesgo. Ya va, un momentico. Vamos a quedarnos aquí. El riesgo del accidente de tránsito, pero permanecen otros riesgos que son distintos. Están latentes ahí, pero... Siguen latentes. Por eso eliminarlo por completo, bueno... Es difícil. Es muy difícil. Vamos a continuar determinando las fases de la gerencia de riesgos aquí en Gerencia para Todos luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de... Actividad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es... Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.